Chivas de Guadalajara vino de atrás para ganar 3-2 a Bravos de Juárez en juego de los cuartos de final de la Copa MX que se realizó en el Estadio de Chivas y con ello avanzar a la semifinal del torneo. Por Chivas de Guadalajara marcó Rodolfo Pizarro al minuto 56, Ángel Saldívar por vía penal al 68 y cerró al 90 Eduardo López mientras que por Bravos de Juárez, Lucas da Silva anotó al 30 y 51. De esta manera quedaron definidos los equipos que pasan a la siguiente ronda de la justa semifinal con Cruz Azul que enfrentará a Morelia en tanto que Monterrey a Guadalajara. Notimex.